Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios en adelante ya el amor no me interesa Para Dios en adelante ya el amor no me interesa Y sabrán que por tu amor Y sabrán que por tu amor no me interesa Que trato de consolarme Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir No puede existir ni existe Y es que la quiero con demoseo Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué Contigo Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Y cuando al fin Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto En los propios brazos Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que bonito es lo bonito Verdad de Dios que sí Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo Se está muriendo Mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás también Yo quiero que me perdone Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoseo Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué Me equivoqué Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande De haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Se me acabó Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto Que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hasta a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Ya no sé Ya no sé Yo no paro ¡Gracias por ver! Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme bebiendo como un cobarde que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando que un día de tantos vendrá hasta mí Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo al irse me va diciendo que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto Pero es inútil, no puede ser Dolor como el mío tan triste, no puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde llorando de amor Y no me importa que diga la gente, hoy veanme cobarde llorando de amor Me equivoqué Contigo me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo, como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia y tu carita buena me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Pero qué triste realidad me has ofrecido Contigo 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 ¡Gracias!